¿Se imagina usted que un dentista le practique una operación a un niño nada más para moverle la mollera? Veamos la siguiente historia que sucedió en el estado de Sonora. Aunque han pasado 11 años y aún no encuentra la justicia, el padre del niño Ismael Mondragón, quien falleció por negligencia médica al practicarsele una intervención quirúrgica en el hospital infantil del estado de Sonora, asegura que luchará hasta que los verdaderos culpables estén en la cárcel. Edgar Mondragón Bustamante, padre del menor, señaló que la operación a su hijo de un año 11 meses de edad no la practicó un neurocirujano, sino un dentista especializado en cirugía maxilofacial, quien fragmentó su cráneo en 10 partes. Mi llamado es hacia la Procuradora General de la República, Areli Gómez González, para que atiendan directamente el caso de la negligencia criminal que se cometió con mi hijo Ismael, que combatan la corrupción y la impunidad de la que soy objeto, que le solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que por favor atraigan el incidente de inejecución de sentencia y resuelvan de fondo toda esta situación por la que he venido pasando a lo largo de ya casi nueve años, perdón, 11 años que tengo desde que perdiera a mi hijo de una manera cruel, excesiva y degradante dentro de un hospital público que es el hospital infantil del estado de Sonora. El 18 de diciembre de 2004 interpuso una denuncia por muerte del menor, aseveró que espera que en septiembre el juzgado tercero penal con sede en el mocillo, dicte una sentencia justa apegada a derecho en contra del doctor José Manuel Orozco Vázquez, quien sostiene que es el responsable de esta intervención junto con un asistente. Las muertes no cesan en el Estado de México, veamos la historia de un hombre que fue asesinado a balazos. En lo que se perfila como una nueva venganza de presuntos distribuidores de droga, un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue ejecutado de un balazo en la cabeza por solitario sujeto que lo sorprendió esta madrugada cuando caminaba por la calle. Autoridades policíacas informaron que a pesar de que el ahora oxizo corrió aproximadamente 40 metros con la intención de escapar y salvar la vida, no logró su objetivo, pues uno de los más de 8 balazos que le dispararon, su verdugo hizo blanco en su cabeza, lo que provocó que cayera instantáneamente muerto sobre el asfalto a un costado del camellón. Los hechos que costaron la vida de este joven, hasta el momento desconocido, se registraron la madrugada de este sábado en la esquina de la avenida 100 metros y la calle Andador Sanje Madre en la colonia Tabla, Onda Delegación, Gustavo Amadero. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. Porque usted tiene que estar informado en menos de un minuto, estas son las súper rápidas. En el programa que se estrenó de Adal Ramones, el piojo Herrera acertó que iba a agredir a Martinoli. El exentrenador dijo que incluso habló con Luis García para que hablara con el conductor. Autoridades encargadas de organizar la edición 33 del Maratón Internacional de la Ciudad de México dieron a conocer que el participante que portaba el número 27.765 murió de un paro cardíaco, de nombre Eric García Ramírez, de 30 años de edad. La selección mexicana viajará este lunes a Estados Unidos, donde el brasileño Ricardo Ferretti debutará como técnico interino el viernes, cuando mida fuerzas con Trinidad y Tobago, en tanto el 8 de septiembre hará lo propio con Argentina. Walter Mercado hace predicción sobre Trump. El astrólogo puertorriqueño analiza si el candidato republicano se convertirá en presidente de Estados Unidos y aseguró que astrológicamente se le ve muy poco futuro político al señor magnate de los Estados Unidos. El culto a la Santa Muerte ha traspasado fronteras, tanto que ahora cineastas de Hollywood se han interesado en este tema. Ya están filmando la película La Flaca. El culto a la Santa Muerte ha traspasado fronteras, tanto que es una inspiración de cineastas de Hollywood, sobre todo por las duras experiencias de milagro de la mayoría de sus fieles. Enriqueta Vargas, quien es considerada por los mismos devotos como la representante de este culto en México, dijo para Noticias Rápidas que ya se rodó parte de la cinta en la ciudad de Nueva York, donde participó en varios de los fragmentos. La historia de este drama titulada La Flaca será basada en la deidad que cada vez crece en ciudades importantes de Estados Unidos, como es la ciudad de los rascacielos. Una mujer transexual de nombre Arely y de orígenes mexicanos será la pieza importante en este rodaje, ya que contará con su deseo de estar en la nación más poderosa del mundo, va de la mano con su creencia hacia la también llamada Esperancita. Informo para Noticias Rápidas, Gelo Efatel. Ahora con solo tocar el botón de las alarmas vecinales, las personas de edad adulta podrán pedir ayuda en materia médica. La operación de 90 mil alarmas vecinales en la Ciudad de México ha permitido reducir principalmente delitos de tipo patrimonial, como robo a casa habitación, a comercio, a transenuente, así como vehículos estacionados y de objetos al interior de automotores. También se ha dispuesto de ayuda inmediata a reportes de emergencia en cuestión de salud. Con esto, las personas de edad adulta podrán hacer uso de este servicio. Se tiene contemplado que al término de la administración queden instaladas 50 mil dispositivos de este tipo, los cuales están conectados con los centros de monitoreo de las delegaciones y a su vez con diferentes sectores de la Policía Capitalina para atender a menos de tres minutos cualquier emergencia ciudadana. El próximo informe del jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, se hará especial énfasis en el otorgamiento e instalaciones de estos dispositivos de seguridad, ya que han estrechado el vínculo ciudadano con las autoridades en materia de seguridad, lo que ha contribuido a evitar robos, capturas de presuntos delincuentes o prevenirlos en muchos casos. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, informo para ti, Gelo Fatel. El coordinador de los perredistas en la próxima legislatura será el exjefe delegacional en Álvaro Obregón, Leonel Luna. Tal y como se venía a venir, los ecos capitalinos nos indican que esa decisión dejó satisfecha a la mayoría de los integrantes de ese partido y el saldo lo califican de blanco. Los que están molestos son los del partido de Morena, por dos motivos. El primero es porque con esta designación se da clara muestra que Héctor Serrano sigue siendo un verdadero operador político para Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno y para su partido. Y segundo porque Leonel Luna generará un gran contrapeso a los legisladores de Morena, quienes traen una consigna de golpear con todo y por todo al gobierno mancerista. El hoy Secretario de Movilidad ha dado clara muestra de ser un tremendo animal político porque por medio de un tejido fino consiguió que Luna sea posicionada por encima de Raúl Flores y Víctor Hugo Romo. Eso permitirá que Mancera tenga más apoyo de los diputados locales para hacer posibles sus decisiones de gobierno, reformas y nuevas legislaciones. Todo ello nos cuentan, tienen entripado a Martí Batres, líder nacional de Morena, quien a pesar de sus múltiples intentos de minimizar a Serrano no ha podido, pues al contrario, su corriente perredista vanguardia progresista es por mucho la más fuerte. Informó Enrique Hernández. Yo soy Enrique Hernández y todos los días entro con la información rápida a través de tu teléfono celular porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano.